No, 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 que salgan todo el mundo. Óyeme, saludo a Radamés Palé Tortiz de Orocovi, que se portó súper bien con Rey Mundial ya en la finca, con todo el mundo allá. Radamés Palé Tortiz de Orocovi. En los jeeps. Voy para allá, voy para allá para Orocovi. Voy para allá. Óyeme. ¿Qué pasó, productor? Saluda, dale. Al Pastor Allende y a su esposa, que son fans del programa. Ok. Le di un saludo, entonces. El Pastor Allende tiene más energía que tú y yo juntos. Está brutal. Saludos Allende, te queremos mucho. Gracias y a tu esposa. Bueno, señoras y señores, vamos. Gracias a nuestra buena gente de MMM por 200 dólares. Mira, ¿qué te parece un celular pagado por MMM? Con la cubierta mejorada de MMM Bienestar Platino. MMM te paga el costo de un nuevo smartphone. Así como lo oye. Mira, tienes internet, llamadas y textos ilimitados. Y no pagas ni equipo ni mensualidad. Esto es un éxito. Con esta ventaja, puedes mantenerte conectado para hacer tus citas médicas, ordenar tus medicamentos, coordinar transportación. Y más, MMM también te ofrece la conveniencia de contar con 80 dólares mensuales para hacer compras con tu tarjeta MMM. Mi compra en tus establecimientos favoritos. Llama ahora mismo al 1-833-647-9555. MMM y caminar juntos es darte mucho más. MMM siempre, mira, adelante, chacho, por encima. Como dice allá, por encima de los gándules. Bueno, tengo a María. María, buenas noches. Hola. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Preséntame a tu familia, María. Pues, estoy aquí con la bebé Claudia, mi niño Sebastián y mi mamá. Mamá, bendición. Dios nos bendiga. ¿Cómo tú te llamas, mamá? Paulina, Paulina. Paulina, Paulina, ahí, ahí, Paulina, para verte. Bueno, María, yo tengo hasta 200 dólares, gracias a MMM, ¿en quién es? Yo te voy a enseñar una foto y Paulina te puede ayudar y toda tu familia. Tú me vas a decir quién es. Por cada persona que tú me digas quién es, yo te voy a dar 20 dólares, con un máximo de 200 dólares. ¿Está bien, María? Dale, sí. Primera persona, María, ¿quién es? Remy. ¿Estás segura con el tatín? No es tatín. No, es Remy. Remy, sí, 20 dólares. Ese es mi amigo tatín, mi amigo Remy. Remy, mi amigo Remy. Saludos, Remy. Te queremos mucho acá. Próximo. ¿Quién es, María? ¿Quién es? Ahí está. Oye, qué tío. La cabeza vira, la cabeza vira. Ya sé quién es. Dios mío. La actriz. Ya le duele el cuello. La de Sex and the City. No, no sé. No, ok. Esa es Sara Jessica Parker. Muy bien. Vamos con la próxima. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es María? Tito Trinidad. Sí. Eso. Saludos, Tito. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? Esa es una queridona. Sandra Saiter. Sandra Saiter. Sí, Sandra. Té buena. Próxima. ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo aquí tu retrato, pero no me habla. ¿Quién es? Mira, la conciencia me dice que yo creo que es... Gilberto. Gilberto. Muy bien. Sí. Solita. María, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya sé, ya sé. Ay, Dios mío. ¿Sabe, María? No, no, paso. No, ese Mary Streep. No, paso. Paso. Mi amiga, te llevaste 80 dólares. Gracias, María. Felicidades. Te llevaste 80 dólares. Nos vemos el miércoles. Próximo. Isla Paraíso. Buenas noches. Alegría, Isla Paraíso. Alegría, alegría. Alegría. ¡Eh, eh, eh! ¡Pueba! ¡Pueba! ¡Gracias!